La tercera victoria de Defensor Sporting en el torneo clausura se dio en un partido donde fue superior en el primer tiempo a Juventud y tuvo que aguantar el resultado en el complemento tras haber quedado con 10 futbolistas. Comenzaba atacando el visitante con ese buen remate de Pablo López, el isabelino, el juvenil, que volvió a ser un buen partido. Fue titular en ataque junto a Héctor Acuña porque no pudo jugar lesionado Gonzalo Carneiro. Juventud con pocas ideas se acercaba con algo de peligro, no llegaba por poco Gonzalo Malán que fue titular en el ataque del conjunto de Puente. Y el equipo Violeta comenzaba a inquietar sobre todo por la izquierda de su ataque. Centro de Acuña, pelota al medio y definía a Matías Cabrera, buena figura en la mitad de la cancha del equipo de Punta Carretas. El 8 hacía que la pelota pasara cerca del caño izquierdo de Castillo. Otra acción generada por la zurda con Cougo y con López, ambos buenas figuras. Y la definición fue del número 15 que venía de anotar en la tercera fecha ante Sudamérica. Y que aquí marcaba su cuarto tanto en el campeonato uruguayo a los 32 minutos para poner el 1 a 0 que a la postre sería definitivo. Pelota controlada con el pecho y gran definición tras un excelente pase de Pablo López. Centro de Damián González y cabezazo de Abascal, el ex Fénix, que fue titular en la mitad de la cancha del conjunto de las piedras. Pelota fácilmente controlada por Guillermo Reyes. Defensor que tenía Matías Cabrera poniéndose a buena pelota para Acuña, que llegaba por donde siempre atacaba al Violeta, por la zurda. Enganche y definición del número 19. Defensor ganaba 1 a 0, pero era más y buscaba el segundo. En el complemento, la primera acción tuvo como protagonista a Acuña y luego a Martín Rauñal, que puso un muy buen pique por la zurda, ingreso al área y definición con la pierna derecha. Se escapaba Juventud del segundo de Defensor Sporting. El equipo pedrense sigue sin conseguir unidades, muy complicado en la tabla del descenso. Es el único que tiene cero puntos en esta clausura. Pudo llegar el segundo del Violeta, de no haber sido por el banderín levantado de Sergio Freire, el segundo asistente, centro de Piquerés, que ingresó en el complemento. Estaba adelantado a Acuña, por eso el partido seguía 1 a 0. Incidencia entre Rauñal, que tocaba la pelota para Suárez. Controlaba el balón Maximiliano Lemos. Y Suárez, que venía molesto por una falta que no habían sancionado, era expulsado directamente por Ostojic. Igualmente parece algo exagerada la decisión del árbitro Maragato, mostrándole roja directamente al hombre que se desempeñó en el partido del sábado como lateral volante por derecha. Ingresó Mosquera en el segundo tiempo. Y cambió en algo el ataque de un equipo que careció de ideas prácticamente a lo largo de todo el partido. Buen derechazo del número 23, tras habilitación de Gonzalo Malán. Pase de Varela. Aquí reclamó penar la gente de Juventud. Caía Malán en el área, marcado por Gonzalo Maulela. El equipo de José Puente inquietaba con José Pablo Varela. El rulo por derecha, pelota que derivaba para Damián González. Y llegaba la más clara del conjunto del departamento de Canelones en todo el partido. Quedó descuidado lateral izquierdo. Llegó, remató. Y el caño se vistió de violeta. El partido seguía 1 a 0. De tiro libre pudo llegar al segundo el conjunto visitante. Buen zurdazo de Píquerés. A intervención correcta de Juan Guillermo Castillo. La última del partido fue para el equipo de Las Piedras. Y no estuvo exenta de polémica. Centro de Abascal bajaba la pelota Malán y definía Mosquera. Pero el árbitro entendió que había infracción de Gonzalo Malán sobre Andrés Lamas. Que era el hombre que iba a su marca. Lo repasaremos más adelante en las incidencias polémicas. Fue la última del encuentro del partido. Pudo empatarse. Pero Ostohich anuló el tanto. En la próxima fecha defensor juega su clásico ante Danubio en el Frenzini. Mientras que Juventud visitará Sudamérica. Triunfo visitante en Las Piedras. Ganó Defensor Sporting. 1 a 0 sobre Juventud. 2 a 0 sobre Juventud.